Vamos a ponernos ahora sinceros porque descubrimos algo caballero, descubrimos algo. No sé si habrá una musiquita de atención o algo ahí, pero descubrimos algo aquí que nos ha dejado con la boca abierta. A ver si esto puede ser, que a lo mejor maybe, no lo sé. Nos ha dejado con la boca abierta. ¿Ok? ¿Se ve ahí? ¿Algo? Si se escucha mejor, si se escucha. No sé qué decirte, pero lo que tenemos aquí es serio. ¿Serio? Mira. Contexto, contexto, contexto. Contexto. Nosotras nos quedamos impresionadas o impresionadas porque hace unos días el señor Rodiles hizo una directa, ¿ok? Donde dijo, y nos llamó la atención, que se iba a plantar frente a las oficinas de Marco Rubio y de Díaz Valar para hacer una protesta permanente, una casa de campaña o algo, no sé, para protestar porque él no tiene grano. Bueno, no lo dijo así, pero es porque dice, cuando ellos se ponen a decir, no, porque la oposición está abandonada, no tiene grano, es porque a él le quedaron el grano. Es la traducción, ¿no? De lo que él está hablando. Entonces, bueno, las directas de Rodiles la ven 300 personas, literalmente, desde hace muchos años. Con buena suerte, con buena suerte, con suerte, ¿no? Pero además, él puede estar ahí 500 años haciendo la que no crece. No es como juntas revueltas, ¿eh? Que hemos pasado de 100 views a 15.000 views. Hello. Así es. La verdad es que, bueno, si tú miras eso ahí, pues tú dices, bueno, Rodiles es un loco, Rodiles González está ahí como que queriendo que le vuelvan a dar donaciones y grants, porque le han quitado el gran, bueno, ¿por qué le han quitado el gran a Rodiles? Dicen las malas lenguas, nos hemos enterado de varias cosas. Tenemos una fuente que nos ha contado varias cosas y traemos hoy algunas cosas para mostrarles a ustedes, ¿ok? Déjame descargar esto para poderles mostrar, porque tengo varios PDFs acá. Y lo primero que estabas diciendo, ¿por qué le han quitado el gran a Rodiles González? Ah, ¿por qué le han quitado el gran? Le han quitado el gran, supuestamente, alegadamente, según esta fuente, porque él estaba utilizando el dinero que le daban del gran para campañas electorales locales en la Florida, que no era su razón social. Que no se puede hacer. No, no se puede hacer, porque tú pides un gran para una cosa, tú no puedes cogerlo para lo que te haga la gana a ti, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, que al parecer él habría hecho un evento, un foro, para favorecer a un candidato local de Miami. Por favor, compartan. Compartan. Compartan en serio. Pero, ¿quién es ese candidato local? ¿Quién fue en su momento ese candidato local? Bueno, nada más y nada menos que el señorito Ramiro Collazo. Ramiro Collazo, que se presentaba a concejal, me parece que en Jaya Lía, si no me equivoco, me puede corregir si estás ahí en el chat. Ok, Ramiro Collazo fue el primer beneficiado y el causante, hasta cierto punto, supuestamente, de que le quitaran el gran que tenía Rodríguez, que era bastante grande, de 7 mil dólares. Ok, bueno, al quitarle esto, le dicen, oígame, eso se llama interferencia en las elecciones. No es que lo podemos probar ni llevarte a los tribunales, porque es complicado de probar. Pero usted está cogiendo dinero federal para influenciar a un candidato, o sea, para beneficiar a un candidato en una elección local. ¿Qué pasa con estas elecciones locales? Cuando tú dices, yo voy a crear un candidato que es más trompista que trompista, ¿a quién afectas? Al candidato republicano, que está en el voto. Claro, divides el voto, claro. Con un grupo demócrata, y lo que haces es que al dividir el voto entre dos candidatos republicanos, pues ganan el demócrata. Eso es matemática, ¿ok? Matemática electoral. Entonces, al parecer supuestamente, alegadamente, dicen, comentan, murmuran, murmuran, chismean, platican, nos platican una fuente, que esto es lo que estaba intentando hacer Rodríguez, y por eso le quitaron el gran. Ahora, lo que además haces es esa apuesta política por un candidato que tú sabes que es un fracaso, que no le vota ni su madre, pero, anyway, los tres, sí, literalmente un fracaso, creo que tuvo una palcarta y dale, va, que chifle, en la mamá la votó. Pero, anyway, los votos que sean, lo que pasa es que no les funcionó, y no fue efectivo, pero si es un poquito más, si fuera alguien con más carisma y dos dedos frente, quizás hubiese podido afectar el voto, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, las intenciones, según parece ser, pudieran ser exactamente ese debilitar, debilitar el voto republicano, y por tanto afectar, afectar la agenda republicana en el sur de la Florida. Exacto. Este es el suso dicho, Ramiro Collazo, además que es medio pintor, una persona que es un personaje, que quería hacerme a mí una sesión de fotos desnudas, le decía, en mi vida, tú no tienes de esto, ¿verdad? De supuesto. Lo sabía, de verdad. Cuando tú hiciste la exposición en Art Basel, en Art Basel, que pusiste que estaba Lía Villares, y que estaba todo, que fue arriba y abajo en dos pisos. Ah, sí, 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 sí. Esta niña Cachita, cantando y todo eso. Sí, sí, sí. En ese viaje, ahí, él me propone eso. No. No, 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 no. No, no, mi vida. Pero tú te piensas, este parece que pensó que me dice que porque yo hice una foto sobre la bandera cubana, pues ya yo iba a estar de nuevo para todo el mundo, ¿no? Mi vida, quién te dijo eso, tío. Padre, te digo lo que creo que sí. A partir de ahí, Ramiro me odió a muerte, me abrió fuego, él parece que quería tener alegadamente algún tipo de relación conmigo, y yo soy una persona muy difícil en ese sentido extremadamente selectiva o sea yo mi marido me tuvo que conquistar porque yo no soy una persona fácil en ese sentido y él a partir de ahí me abrió fuego fuego en las redes me han hecho caricaturas se ha burlado de mis pechos se ha hecho horrores ok y también ha abierto fuego a otra ola es decir que yo dirigía a otra ola lo dije todo el mundo rosa este personaje este personaje que rodiles decidió apoyar en una candidatura local alegadamente el tipo que va con que está hoy por hoy en twitter contra rosa maría contra otra bola contra mí contra ferrer aliado con malo en milanes en consejo para la guerra este es el personaje ok que se decide el señor gonzález rodiles apoyar con dinero además verdad bueno aquí tenemos en exclusiva para usted las empresas que ha creado el señor rodiles alegadamente a juzgar por las personas que están en la conformación de esas empresas y te vamos a mostrar en este momento ok por favor danos un like comparte el link copia lo pega lo no lo sé a todo lo que tienes que hacer ok y antes de ver esas pruebas que son récord públicos esto es una investigación porque nos hemos inspirado en una camila posta y ahora también hacemos periodismo investigación verdad y todo lo que vamos a mostrar el récord público o sea no hay nada que sea ilegal ni que es un papel que lo hemos cogido no 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 ok pero el que busca encuentra verdad su lema ruiz antes de pasar a esto esto este chisme viene patrocinado por su lema ruiz la mejor y la más completa que ayuda con lo más difícil de comprar una casa que es el directo recuerda que el 90% de los millonarios se hacen con bienes raíces alquilando y todo eso si ya tú tienes una casa o dos pues llámala porque puede sacar un equity de tu casa o sea un dinero que puedes hacerlo y refinanciando y ese dinero pues para invertir en otra y crecer tu portafolio de renta o no puedes comprar tu primera casa o invertir con ellos tienen mucha experiencia varios de ellos tienen un portafolio de muchas propiedades que han ido creciendo de la nada así que te los recomendamos 100% lo mismo para comprar tu primera casa que tu segunda que tu tercera ayudas del gobierno ayudas de conocimiento recovecos trucos todo legalmente pero siempre para beneficiarte así que llámala al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés sin estrés sin estrés mi amor entonces vamos a empezar por aquí esto que ven aquí es la formación de una empresa entre dos personas que llama mucho la atención porque es entre un señor que se llama luis león luis leonel león íntimo de rodiles de íntimo amigo de rodiles defensor activista o sea él va contra todas las personas él ha sido seguidor ideológico de rodiles y lo es por hoy y lo vamos a ver más adelante en otra cosa ahora en esto es una empresa que se que se forma en la florida el 21 de septiembre dice aquí por al lado de y lo podemos ver déjame ver si lo puedo agrandar para que ustedes lo vean bien verdad 21 de septiembre de 2021 y las personas que conforman esta empresa que se llama lazarus corporate filing service ok está a nombre nada más y nada menos que en su en sus artículos de incorporación ponen fundación libertad hemisférica y bien ese verdad y van a poner acá los nombres de las personas que están y como vicepresidentes ambos sofía lacayo y lee luis leonel león estos son estos son repito documentos públicos ok si está metido en el tema parece alegadamente supuestamente a juzgar por estos por estas empresas por este en el conglomerado de empresas esto es una trama un network de empresas que ha creado alegadamente rodiles sus amigos y sus familiares ahora vamos a probar que son amigos y familiares de rodiles si rodiles está detrás de todo eso podría ser pero tal parece se puede asumir interpretar en fin miren aquí totalmente sofía la calle luis leonel león íntimo de rodiles recordemos que rodiles ha atacado innumerables veces a alexo tabola como sofía lacayo y viceversa crean esta empresa verdad que es muy curioso porque tiene esta está en el artículo de incorporación que ponen el nombre de la porque es una empresa lazarus corporate que públicamente va a ejercer al parecer interpreta de esto como fundación libertad hemisférica es como cuando nosotros somos juntas y revueltas y la empresa tú ya se llama revueltas tv por ejemplo no además enredado de oscuro no pueden poner ok vamos por segunda empresa por favor compartan vamos compartir vamos a dar un like denos un like vamos para la segunda empresa que lo tengo aquí esta es ya más evidente al parecer que está detrás el señor gonzález rodiles de esta empresa les vamos a explicar por qué hay que pena me da con el coche en esta empresa esta empresa son los artículos de incorporación de la fundación l y r y 1 6 corporation que fue dada de alta el 27 de agosto de 2021 estos otros récords públicos que se pueden encontrar en internet perfectamente y aquí vemos la dirección del business y todo eso y el propósito específico es cari caridad para dar caridad humanístico educacional promoción de la libertad e de desarrollo de la de los individuos la el alcance de la felicidad y después dice que no se puede meter en política en el último y ahí viene el golpe claro entonces dice se para por la libertad se alza por la libertad y la responsabilidad y no participa en política o campañas electorales hay mamá entonces lo más lindo de todo es que aquí el nombre y en la florida y la dirección de la persona que registra esta empresa es gladys gonzález rodríguez rodiles janei que es la hermana de antonio gonzález rodríguez rodríguez y sigue bajando y el incorporador o sea la persona que incorpora también es gladys rodiles los oficiales directores de la corporación y aquí es donde viene que se caga la perra se van a caer para atrás o sea no te puedo explicar esto es muy fuerte caballero déjame recordarte no sé algo de recordarte algo de recordarte a quien te recuerdo a este miembro de nuestro canal de youtube a nosotros suscríbete recuerda que te puedes anunciar con nosotros en armar que punto tv es las juntas y revueltas ahí vas y puedes comprar tu banner para que te anunciemos aquí y si quieres también hacer mensual porque ahí no puedes coger publicidad mensual sino por días o por semana puedes también escribirnos a nuestro whatsapp al 3 0 5 2 0 9 8 8 7 5 si te quieres anunciar aquí que somos la mejor y la más completa y le vendemos hielo a un esquimal a ver a ver a ver a ver o sea no te puedo explicar mira aquí mira aquí esto entonces de esta compañía verdad que está la hermana de antonio rodiles como la presidenta va a estar de vicepresidenta la periodista karen caballero y y de nuevo va a aparecer la figura que es un hombre completo que también es periodista creo que del diario las américas y mano derecha de lo más importante mano derecha de montaner el que llevaba el blog de montaner tengo entendido creo que era luis leonel si yo trabajé con él y bueno karen caballero muy conocida por todos nosotros y se conoce la relación también entre karen caballero y antonio rodiles a nivel del humor pero es conocida que tienen una supuesta relación parece que después antes después durante no lo sé han tenido una relación y se dice se dice se dice que comenta murmuran alegan chismean platican que karen caballero y rodiles de hace muchos años han tenido relaciones primero de amistad y luego como pareja a partir parece de que ambos se divorciaran esperamos no de que cuando se divorciaron los dos de sus respectivas parejas pues tuvieron una tienen tienen una relación abiertamente no entonces aquí vemos por todos lados el factor del denominador común que es quien es antonio rodiles antonio rodiles antonio rodiles antonio rodiles antonio rodiles exacto esto dice y luego y luego lo más serio que va a pasar es que en el primer documento que vimos que existimos en récord públicos pues aparece la figura bastante ahora mismo podríamos decir triste figura de sofía la calle y vamos a volver a ese documento porque en ese documento aparece entre los me parece que es ahí donde aparece uno de los abogados que tiene otra que es de la corporación de la fundación de rodiles supuestamente o sea que ahí en la en el papel de leonel con la calle aparece el abogado que es el que trabaja con gonzález rodiles también entonces ah jejeje entonces miren ustedes él trabaja Karen caballero trabaja en radio y televisión martín no sé si todavía trabaja ahí pero en efecto si a ella está está aparece haciendo papel de alguien con la que por algunos años tuvieron muy buenas relaciones hasta hasta que se se enamoró de rodiles a pesar de que de que en fin aquí aquí la tengo para que ustedes sepan todo el mundo debe saber quién es pero aquí la tenemos para que usted la vea una mujer guapísima por cierto Karen pues durante mucho tiempo fue anchor del noticiero de martín noticias después hizo varios programas ahora mismo no sé si está haciendo notas informativas o qué está haciendo pero pues pues aquí aquí la tenemos y está a nivel legal dentro de esta empresa creada por la hermana de antonio gonzález rodiles y recordemos que antonio gonzález rodríguez y gladys su hermana son sobrinos de general rodiles plana que está en activo el viejo que salió en una y que además se lo hemos visto peleado en las calles con la gente un tipo súper recasitrante un general de división que está en activo en este momento y la calle recordemos que ha sido obtenido vamos a buscarlo en este momento para no decir ni media palabra que no sea ok porque no quiero que entremos en ningún tipo de problema no no sofía la calle que además no es un tema que yo domino que yo digo esta no es que se muestran mujer todos los días pero sofia la ha sido vamos a leer que es exactamente lo que pasó con sofía no comparte suscríbete a nuestro canal de youtube recuerda que somos juntas y revueltas que estamos aquí en la viernes a las 7 de la mañana mira que la ex comisionada de sweet water sofía lacayo y que estaba en las elecciones pasadas compitiendo por la alcaldía de jayalía con steve si no me equivoco baby por favor confírmame eso si estás en el chat esta mujer pues enfrenta cargos por financiamiento por mal financiamiento de campaña o sea por problemas con los dineros de la campaña electoral que recuerden que las donaciones tienen unos límites muy específicos y al parecer ella le habrían donado más de los límites específicos a su cuenta personal y ella los había puesto en la cuenta de la campaña como si fuera un préstamo de ella hacia la campaña cuando era en realidad donaciones que excedían el límite alegadamente ya esto al parecer en la supuesta acusación que está fue arrestada además y acusada de esto la ex comisionada de sweet water sofía lacayo fue arrestada el martes y enfrenta cargos por presuntas violaciones al financiamiento de campañas lacayo de 45 años fue arrestada el martes por múltiples cargos relacionados con las leyes de financiamiento de campaña según informó por primera vez el miami herald socio de cbs news miami esta investigación está a cargo de la fuerza de tarea de la oficina del fiscal del estado una investigación estatal la fianza se fijó en 14 mil 500 dólares en 2020 la callo fue acusada de un cargo de perjurio además de este las autoridades dicen la callo quien fue elegida en mayo de 2019 en realidad no residía dentro de los límites de la ciudad un requisito de la constitución de la ciudad para postularse para el cargo la oficina del fiscal de la fiscal estatal de miami day catherine fernández randell dijo en ese momento que la callo no fue sincera cuando ganó su declaración jurada de residencia la callo accedió a renunciar a su cargo como parte de su acuerdo de culpabilidad y no cumplió condena en la cárcel en ese momento pero ya es una mujer que es una delincuente electoral o sea señora viola todas las leyes primero las leyes de 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 honestidad no hay además de que tú si no residen ahí no puedes postular te y ahora como llena como ya antonio rodilla esa mujer mira todo todo este nivel de arroz con mango como está abriendo ismari porque 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 se puede quizás deducir no que estaban intentando interferir en el mapa electoral y de la política local como en la política local y me llama mucho la atención que ahora hay una de las empresas que que es de 2022 deja ver si es esta un segundito que es creada en el 2022 debe ser esta un segundo no me faltó una por bajar parece un segundito para bajarla porque la tengo acá que es la última que es ésta está acá un momentito que está creada no hay contra qué difícil esta es la de un fuerte señor y después tiene la cara tan dura decir que se van a plantar delante de los oficina los congresistas y que necesitan gran y que hay que cuestionar los grandes del mundo y que se la de y que quiero deba de que quieran no sé que cuando están más sucio todo el mundo desde punta a cabo todos los mostrados aquí están su sistema con techo techo de cristal así no se los digo porque advertido estampa cuando quieras ahora son gracias a contestar que es mucho de hecho de estar que tiene cuidadito que le cae la pedra a cuidadito que le cae la pedra bueno yo nada más lo digo lo advierto lo pongo como el país en de que sea que vuelvo a su sitio no estoy buscando no no los tratando de descargar por un favorcito de haber sido una foto además de una foto es el último el último de las empresas que es con otro funcionario alto funcionario bueno la esposa que es una funcionaria del gobierno de trump es otro personaje más déjame buscarlo aquí en el chat directamente y hacerle fotos y mandarle un segundito lo tengo acá que es la que se creó más recientemente en 2022 en abril de 2022 y a quienes incluye es algo que es importante porque coincide alguien me parece que está en la en la de sofía la calle damos segundito mira y otra cosa interesante lo que está poniendo en mozart es que todo esto es algo milito y usted se está todo va en cuenta lo que no lo que más te imaginas de la calle donde levanta sospecha es que siendo republicana su campaña en la corrida la demócrata sasha ha tirado algo y puedes que también que es otro que bien baila además mira te voy a decir algo me pero me parece bastante curioso verdad me parece muy curioso que ahora que alessandro tabola va a ser alcalde que se esté reactivando auto reactivando rodillas no estoy siendo que los reactivos de su estado o que le estaba mandando el dinero a su tío soy yo no estoy diciendo nada de eso no lo niego yo no a mí que estoy en negativo uno pudiera pensar que rodillas puede estar actuando bajo órdenes del tío que puede haber todos esos dineros que se han perdido que no se sabe que ha cogido porque ha cogido un millón de dólares a lo largo de tres años y no se ha visto prácticamente nada y los presos políticos no han recibido de 90 pesos 30 pesos o sea no sabemos exactamente dónde ha ido a parar eso uno pudiera pensar que está en las arcas del tío o de raúl castro no pero no tenemos prueba de eso puede ser no puede ser quién sabe a lo que sí vemos es que aquí vemos una relación bastante sospechosa de familiares y amigos de rodillas creando unas ongs unas empresas unas que son con profit otras sin profit y para no meterse en cuestiones electorales o de política y sin embargo señor rodilla está amenazando con hacer un plantón frente a la oficina de díaz balar y de marco rubio porque la oposición cubana no tiene gran un plantón que no puede ser frente al pcc partido no tanto tiene que estar acá no porque el problema son los congresistas digo yo frente a las personas que no salieron ni tan de los de julio no han hecho nada en 500 mil años todos son unos caretabla esta es la verdad de otras cuenta la manera la maniobra que lo único que han hecho es eso crear sembrar engatusar un pobre muchacho que no tiene los dedos frente para hacerle creer que puede tener un futuro político y digo por el muchacho por supuesto de forma irónica y miren cómo son los mecanismos por eso me alegra tanto esto yo lo había visto ya esto yo lo había visto ya por eso cuando antes decide a pasar a ser política yo me alegre tanto porque yo sabía que si no lo hacíamos nosotros lo iban a hacer ellos porque esto es un plan que tiene y que a quien le conviene y esto es una opinión deductiva con completo a quien le conviene eso bueno yo creo que las manos largas de línea pues pueden estar ahí no porque a quien le conviene que se le hagan un plantón a los congresistas los culpables son los congresistas déjame dividir el voto porque usted es más trompista que los trompistas que tengo que tengo gente que es capaz de no que no tiene capacidad administrativa ningún tipo y nunca van a poder hacer nada que además están en contra de todos los proyectos que sí han ayudado y han avanzado la gente la libertad entonces además miren el nivel de recorrer a mí todo me parece returbio yo no sé no estoy afirmando nada pero cuando hay tanto así no sé returbio todo returbio mira aquí está la digamos lo que conecta a luis leonel león con con antonio gonzález rodiles que vamos a ponerlo en perspectiva tenemos a luis leonel león en las tres compañías que hemos mostrado la primera con sofía lacayo la segunda con la hermana de rodiles y la novia de rodiles supuestamente karen caballero o en el mejor de los casos amiga de rodiles ok para no acusar de lo que no debemos a pesar y en esta tercera compañía entonces mezclan a luis leonel león con los abogados supuestamente legadamente de antonio gonzález rodiles personas que tienen directamente relación con antonio gonzález rodiles estamos hablando de sus familiares de su novia de sus amigos y de sus abogados son todos los que están haciendo esto ok y recordemos que están diciendo que no se van a meter en política y que son humanitarios y que hasta para la búsqueda de la felicidad ellos van a ellos quieren gran para renazco yo no puedo creer que hayan puesto eso en un extremo de lo que hay que accederse tiene mi cara es que me pude con esto mira aquí la conexión entre luis leonel y antonio rodiles la supuesta conexión según esta fuente que nos envía todos estos datos a quien agradecemos por supuesto dice global liberty production llc se incorporó en abril 7 2022 hace apenas un año esta es la dirección en florida donde se incorpora todo esto repito es público ok la persona que lo registra de la gente que lo registra es mauricio jeta margo que me imagino sea el abogado ok y vamos a ver la otra captura que la tengo acá y ponen aquí a los nombres de las personas autorizadas a dirigir o administrar la llc está del deseo que es global liberty no sé qué qué es el por o ponen a otra otra estrategia ponen otra lc como lo que te dé porque lo que termina a nivel de cuan con el modelo de manager de manager otra lc va a ser manager de esto y el otro manager va a ser luis leonel león ok es que me quedo cuando cuando tú tienes cuando todos tratan así a usted no le parece como que es raro a mí me parece que están tratando de ocultar algo es la impresión que me da interna presión es lo que yo interpreto mi opinión están tratando de esconder algo me quedo flipando en colores mamá